¡Suscríbete al canal! Y a través de Esquigacom se lo vamos a llevar como siempre. Juega la flecha, juega San Roque Fútbol Club. Y como siempre, como ya es costumbre, me acompaña Milena Redondo en los comentarios y análisis. Hola Mile, ¿cómo te va? Hola Rodri, muy buenas tardes. Otra vez en cancha de Huracán para vivir lo que es la quinta fecha de esta Liga San Javierina. En este caso el partido de la flecha San Roque. La flecha es un equipo que ha remontado, que mantiene la regularidad en todos los partidos, a pesar que recién comienza la temporada, pero viene con muchas victorias al hilo. Es un equipo contundente y tiene los jugadores en la delantera que son muy letales. Sí, jugadores muy letales. Hablamos de Díaz, de Wes. Ahora está Cebedo hoy, que no lo ha tenido el partido pasado. Pero son jugadores en el ataque muy letal. También Biancolín que se proyecta al lateral. Es un equipo lindo el de la flecha. Y bueno, en el fondo de a poco se va acomodando. Lo tiene a Constante, a Ayala. Es un equipo bastante parejo en casi todas las líneas, pero sin duda la que más destaca es la línea de ataque, la línea ofensiva. Sí, obviamente con Wes y más que nada con Díaz en el ataque son los encargados de convertir goles y de darles muchas victorias, a pesar que es el equipo en conjunto apoyan mucho. Y San Roque no tenemos mucha referencia. No lo hemos hecho en estas cinco fechas con otros equipos. Así que vamos a ver qué juego propone el equipo verde y blanco. A ver qué propone San Roque, a ver de qué madera es el equipo de San Roque. Y hoy lo vamos a observar. Camiseta al equipo de San Roque para usted. Para que se sepa, es camiseta verde, la espalda verde. Y el frontal, rayas verdes y el fondo blanco. Y bueno, la flecha es la camiseta de Talleres de Córdoba, ¿no? Ese color azul y negro. Bueno, se vendrá nada más en un ratito el arranque del encuentro. Ya están acomodados en línea los árbitros, obviamente, los jueces, los arqueros. Van a dar el ok, el árbitro que va a dar el pitazo inicial para disfrutar. Vamos a ver San Roque desde la mitad de la cancha. A ver con esta va a arrancar el partido de esta quinta fecha. Y lo vas a vivir a través de la pantalla de Esquidacón, como siempre. Se vendrá el comienzo del partido. La flecha y San Roque, lindo encuentro para disfrutar. Siéntese, póngase cómodo. Porque proponen buen fútbol, por lo menos la flecha y San Roque, por los nombres. Algo por ahí algunos conocemos. Puede llegar a proponer lindo partido. Bueno, van a cambiar el balón. Y esa estaba vieja. O por lo menos, más viejita, ¿no? Estas son las pelotas nuevas. Ahí está el árbitro que pone el cronómetro en cero. Se vendrá el arranque del encuentro. Estamos disfrutando a través de Gigacom Televisión. Con todo el deporte, eventos en la zona. Liga San Gebrina, Liga de la Amistad. Y próximamente, cuando juegue, la Liga Berense. Pelota que viene para Palacios. Palacios que aguanta el balón. La marca era de Testolini. Se da la media vuelta, número 9. La tiene Patricio Palacios. Pierde la pelota. No la pudo recuperar el balón. Ahí Díaz. Será saque lateral. Lo va a hacer efectivo Ferreira Water, que va sacando de manos. A ver, con esta le va peinando hacia atrás Biancolín. Le queda la pelota para que corra constante. No quiere Milonga. La manda al lateral. A ver, o lateral o córner, ¿no? Saque de manos. Porque fue bien contra el córner allí. Será balón de San Roque. Eso, sin dudas. 40 segundos de juego. Estamos en el arranque. Es de los primeros estudios, ¿no? Se están estudiando. A ver, con esta va a jugar Walter Ferreira. Se le escaparon dos jugadores del banco a Biancolín. Se balón. Van jugando de manos. A ver, con esta se viene San Roque. Recupera Testolini. Saca la pelota. La va corriendo Hues ahora. Llegando hasta la mitad de la cancha. Se viene la flecha. Hues contra el mundo. Lo deja en el camino ahora. Villarreal sigue. Hues traba. Gana. Y le queda la pelota más allá. Va jugando ahora Noetzel. Noetzel con el pase hacia la derecha para que vaya Mauro Lucero. Lucero que va corriendo. A ver, con ese marcador más el perro por aquel sector. Se pierde la pelota por el lateral. Será saque de manos para la flecha en el fondo. Un minuto 16 pasaron de esta primera etapa del encuentro entre la flecha y San Roque. Todavía ninguno de los dos equipos tuvieron llegadas aproximaciones. Salvo alguna corrida de la flecha que terminó acá en lateral. Pero sin general peligro. Hasta el momento de los dos equipos disputan la pelota en lo que es mitad de campo y tres cuartos. Pelota en el fondo para que vaya jugando rápidamente. Díaz, el toque que viene para Testolini. Cerquita lo tiene constante. Va jugando José, el toque que viene para Ceballos. Ceballos con la devolución para Cebedo. Cebedo que quería descargar hacia la izquierda. Pierde la pelota. Recupera Noetzel. Salida de San Roque por la línea. Lo buscaban a Patricio Palacios. Balón que va cubriendo a Yala. Sale el arquero. Coagliano se queda con la pelota. Será salida desde la meta para el equipo de la flecha. Será la salida desde la meta. Balón que cruza a mitad de cancha. Queda tres cuartos en el ataque de la flecha. A ver con esta. Se ve lo que la aguantaba. La tiene a la pelota. Va jugando ahora Leandro Romero. Romero que pelea. La recuperaba a esa pelota. San Roque juega Testolini por la derecha. El pase que viene para Díaz. La deja correr. Mientras tanto va pensando qué va a hacer. La tiene Díaz. La marca de Ferreira. Le quiso jugar. Le quiso meter un caño. Le quiso jugar. Le inhibió. Le quiso sacar oro desde esa jugada. Corre a esa pelota Ramiro Martínez. Pon el cuerpo ahora constante que va al piso. A ver con esta. La tiene San Roque. Traba. Gana bien Biancolín. Y se viene con la pelota Maxi. Por el sector derecho. El toque corto para Díaz. Ahí avanza la flecha. Rebota. Le cierra los caminos. Ferreira será salida de San Roque en la mitad de la cancha. Tiene la posesión de la pelota. Hasta el momento la tiene San Roque. Intenta jugar. Intenta asociarse con Ramiro Martínez por ahí. Patricios Palacios también aparece. Pero todavía le falta un poquito. Fijate que agarra la pelota a la flecha. Y parece que ya arma en un contraataque que puede generar peligro y terminar en gol. Eso no pasa en San Roque. Sino que es un equipo más tranquilo. Con más pausas en lo que es el tema de pases. Pelota de Díaz. Va jugando Franco. Pelotazo largo para Severo. La marca de Novetzel. Atente con esta. Ahí está Cristian. El arquero que sale. Pueblo con la pelota. Lo derriban. Fuera del área. Levante Cedis el árbitro. Me parece que era falta. Fue a golpear el arquero Juan Garato. Obviamente fue con la intención de quitar la pelota. Pero ese lo llevó puesto a Acevedo. Fue fuera del área toda la acción. Eso sin duda. Pero el árbitro no cobró. Ahora va a detener el juego para que sea atendido Acevedo. Acevedo. A ver con este ahí está Cristian. A todo esto. 3 minutos 50 segundos de juego de la primera etapa. Y se detiene momentáneamente eso. ¿Qué te pareció, Mile? Sí, para mí llegaba Cristian. Ya había ganado la posición de la pelota. Y el arquero llegó un poquito más tarde. Por eso se lo llevó por encima. Pero para mí fue falta. Porque llegaba tarde. Bien ganada la posición por Acevedo. No era penal porque fue al borde del área. Sería que pertenecía afuera. Era un tiro libre. Peligroso, ¿no? Para la flecha. Sí, peligrosísimo para la flecha. Pelota ahora que va jugando Lucero. Mauro con el balón. Mauro con la pelota. Recupera por acá el sector el número 16. Que es Mauro Díaz. A ver. Sí, así es. Pelota que van jugando. Con la disisencia de espalda. A ver. Sí, tiene 16 en la planilla. Es Mauro Díaz. Pero Mauro. A ver, estoy viendo el banco justo en este momento. No es. Porque Mauro es el hermano de Franco. Y físicamente no es. Ahí está con la pelota. Va jugando Noetzel. Pelota que va jugando rápidamente para que la tenga ahora Romero. Pelota que iba por el medio. La Correa Martínez queda en las manos de Coagliaro. Será salida para el equipo de la flecha. Le va pegando el arquero. Balón que queda en el círculo central. Le viene a buscar Wes. Ahí está jugando Wes. Es el toque que deja para la salida de Acevedo. Buena pelota. Descarga para Wes. El pase por la línea para que vaya corriendo ahora. Se ve. Se va así. Está el toque para Acevedo. Tiene el gol. La flecha. El tiro. Al arco. Travesaño. Reventó el palo superior a Acevedo. Cristian Acevedo. El peligro no pasa. La tiene Díaz. Ahí está el arquero. Al cuerpo le salió el tiro. Se salva San Roque. El peligro que no pasa. La pone en órbita la pelota. Le puede quedar el balón a Romero. Se salvó San Roque por dos oportunidades. Por tres casi. Acevedo reventó el travesaño. Luego Díaz no definió bien. Le tiró el cuerpo si era a girar a la gol. Sí. Tuvo dos posibilidades consecutivas. Ahí nada más al hilo. La flecha. Por eso te decía. Cuando agarran la pelota. El equipo recién mencionado. Sabés que genera peligro. Y que avanza muy rápidamente. De contraataque para ir a buscar el gol. En este caso lo tuvo Acevedo. Cristian. Bien por el compañero que le dio pase. Entraba solo. Entraba solo. Cristian recibió muy bien. Le pegó perfecto. Solamente quedó en el travesaño. Y después al rebote le quedó a Franco Díaz. Que se chocó la pelota ahí encima. Definió un poco débil. Respondió muy bien el arquero Juan Garato. Pelota de Cristian Acevedo. La juega al medio. Está por lo menos en estos seis minutos. Enchufado de Acevedo. Un tiro en el travesaño. Luego ha jugado bien. Algunos pases. A ver con esta. La flecha que se ilumina. Se enciende en el ataque. Tres cuartos de cancha para que la tenga Biancolín. Mete la pausa. El toque que viene para Ceballos. Ahí está jugando Ceballos. Juega Pablo. El toque para Wes. Hay falta de los hombres de San Roque. Será tiro libre para la flecha. A ver. Le va a pegar Biancolín. Me parece esa pelota desde el sector derecho. Caerá. Qué tiro en el travesaño. Por la jugada. Tenía que terminar en gol. Era muy buena la acción. Juegan rápido. La tiene Díaz. Se viene la flecha. El centro desde la derecha. A las manos. A las manos del arquero Juan Garato. Desactiva el peligro en el fondo. De San Roque. Esa es la salida para el equipo verde y blanco. En el primer minuto las cosas estaban parejas para ambos equipos. Ninguno tenía posibilidad de aproximación y ataque. Ahora de a poquito, a medida que pasan los minutos, la flecha va siendo protagonista. Patricio Palacios que se venía. Chocaba contra Ceballos. Pelota de Testolín. Y el toque en el fondo para Biancolín. En siete minutos. Salida de la flecha desde el fondo. Balón que llegaba a la mitad de la cancha. Cortaba en el juego. Siga, siga. Se queda detenido la gente de San Roque. A ver. ¿Qué pasó? A ver, el juez que detiene el juego. Bueno, Díaz le dice, no la podés cortar. Y bueno, también, aparte de razón, no hay que ver el arquero si no estaba posicionado. Pero era un ataque claro de la flecha. ¿Qué ha pasado? A ver. El arquero tiene algo en la mano. Va a hablar con el árbitro. A ver, ahí está. Me parece que le han arrojado algo al arquero. Y bueno, ahí se lo acercó el árbitro. El árbitro que va a hablar con la policía. Y bueno, veremos qué determinación van a tomar. A todo esto, en ocho minutos del primer tiempo, se detiene momentáneamente el encuentro ahora. Ahora habla el técnico de la flecha, Biancolín. Con el juez. Hay días que le dicen que la traían ellos. Así que bueno, pero la cuestión, lamentable, ¿no? Si alguien le tiró algo a alguien. Porque si le cortó el ataque a la flecha. El árbitro a tierra ahora, a ver si lo disputa, ¿no? Lo cede Lucas Ramos. Si le da la pelota, ahí hablan con Acevedo. Ahí está, pelota de Ramos. Le va pegando y la manda a campo de la flecha. Le cede bien el balón. Es la camaradería necesaria. Estaba, mientras vos estabas comentando la situación, estaba buscando en el celular lo perteneciente a las distintas zonas. La flecha y San Roque están en la zona A. Imaginate un partido de la flecha, defensores de San Antonio. Uh, partidazo. Los mejores equipos para mí que tiene la zona A, ¿no? Pelota ahora que va corriendo Romero. Intentaba evitar que el balón se vaya por el costado. Será saque lateral para el equipo de San Roque en el fondo. 9 minutos 40. La tiene Lucas Ramos en el fondo. Presiona Wessel, toque otra vez para Noetzel. Noetzel que va saliendo hasta la metada de la cancha para Martínez. Rebota la pelota. Se viene ahora Mauro Lucero. Lucero por la derecha. Espera por el medio. Emiliano Centurión, pelota que venía para él. Quitaba desde el fondo. La recupera Franco Díaz. Ahí está Díaz. Mete el enganche. Le pone el cuerpo a Juan Valdés. Sigue Díaz. De aquí por allá contra tres hombres. Genial Díaz. El toque que venía para Huesa. Saca Ramos. Rechaza la pelota desde el fondo de San Roque. Balón de Testolini que la deja media para que cabecee. Ahora Juan Valdés viene a buscarla a Martínez. El toque que viene para Centurión. Abre para Palacios. A ver con esta Patricio. Solo por la izquierda. Va a meter el centro al segundo palo. El arquero que sale. En dos tiempos domina Cuagliaro. Se queda con la pelota. El uno de la flecha y sale rápido ahora. Balón largo a campo de San Roque. Corre Acevedo. Va a sacar Ramos. La pone en órbita hasta la mitad de la cancha. Juega San Roque. Juega San Roque y se está animando un poquito más. Van 11 minutos desde esta primera etapa. A medida que pasaban los minutos, como decía, la flecha empezaba a calentar motores. Empezaba a profundizar un poquito más en el ataque. Que tuvieron dos posibilidades de gol clarita. Lo que es Cristian Acevedo, número 7. Y el número 11, Franco Díaz, clarita. Que no pudieron concretar. Definieron bien, solamente que se le negó el gol. Pero ahora intenta San Roque un poquito más en el ataque. Con Patricio Palacios. Pero está muy solo. Juega ahora la pelota que venía para Escobar. Ahora sigue. Al 16 se está usando la camiseta que debe José Escobar. Balón de Biancolín. Quería abrir con Díaz. Pelota hacia la derecha. Centurión que viene a marcar. Le va a quedar a Díaz. Franco que metió un taco. Casi le queda rebota el huevo. Con Centurión. Casi como un pase de salida. Pero Centurión que domina la pelota. Salida de Centurión. Regala la pelota el toque de Biancolín para Wes. Ahí está Wes. Mete el enganche. Sombrerito está en el borde del área. Lo deja Juan Valdés en el camino. Lo derriba. No hay nada. Se tiró, dijo el árbitro. Pelota de Centurión. La deja para Patricio Palacios. Llegando a la mitad de la cancha. Va al piso. Constante. Razo. Y corta abajo. Pelota lateral. Para el equipo de San Roque. 11 minutos 40 de la primera etapa. 0 a 0. Pero a ver hasta el momento. La más clarita fue de la flecha. El tiro en el travesaño. Y luego dos o tres tiros consecutivos. Un mano a mano. Porque le quedó el rebote a Díaz. Le tiró el cuerpo. Y luego una más. La tiene San Roque. Busca Centurión. El toque al medio. Juan Valdés que domina. A pierna derecha. El toque otra vez. Que viene para que venga a buscar Romero. Y está David. Tiraba el tiro. Muy débil. Una masita para el arquero. Coagliaro. Será salida para la flecha. Rápidamente lo van haciendo. La viene a buscar Ceballos. Deja la pelota Pablo. Salida ahora. Rápida para el número 10. Romero que la jugaba con Wes. Wes que la rebotaba. Jugó con el oficial. Ya será lateral para San Roque. Casi en la mitad de la cancha. Noetzel que lo va a hacer efectivo. Juega Noetzel. El saque que venía a buscar otra vez. Iriarte. Romero también. Sacaba Patricio. Palacios. Pelota lateral. Será saque de manos para San Roque. No se mueve. De aquel sector el balón. No se mueve. Y hace varios minutos como que está trabado el partido. En lo que es mitad de campo. Por ahí le pone un poquito de ritmo lo que es la flecha. La corrida de Biancolín. O también de Testolini. Como que le dan un poquito más de ritmo. Pero después el juego de San Roque es tranquilo. Por las bandas buscándolo a Palacios. Pero hasta ahí. Para mí está muy solo el 9 de San Roque. Pelota que va dominando. Mirá en el Centurión. Centurión que juega con Patricio Palacios por la izquierda. Tiene la pelota San Roque. El toque para Juan Valdez. Le va a pegar de aire. Le roba la pelota. A ver. Con esta tiene otra oportunidad. Valdez toca al medio. La tiene David. A ver. Busca Palacios. Está en el área. Patricio que gana la posición. Pero antes. Cubrió bien el lugar. Ahí Biancolín. Para que no llegue Palacios. La pelota sola. Solita y sola se fue por el fondo. Se la saque de meta en 13 minutos 20 para la flecha. Para mí entre la jugada que hicieron los de San Roque. Tenía que pegarle directamente David Romero. Y no darle el pase a Palacios. Para mí estaba bien posicionado. Se tenía que animar un remate fuerte. Por ahí generaba más peligro que la bocha que le metió a su compañero. Martínez con la pelota en el área. Martínez que traba. Pierde. Se venía San Roque. Sale rebotada. En realidad la sacan desde el fondo. La sacaba Ceballos. Juegan rápidamente de mano. San Roque. Balón de Lucero. Y está Mauro por la derecha. Levanta la cabeza. Va a meter en el centro. Le cierra los caminos. Escobar. Balón que rebota al costadito. Será saque lateral para el equipo de San Roque. No, Edsel. Que se decagan el lateral. A ver. Con esta juegan rápido. Ahí está Patricio Palacios en el área. Toca al medio. Y es gol. No, intentó jugar. Intentó el tiro. El primer palo. Tenía acompañamiento. Estaba Centurión. También más atrás Ferreira. Pero tampoco muchos más hombres nos lo acompañaban. Decidió el tiro al primer palo. Le salió. Dio en la cara externa de la red del palo izquierdo. Será salida para la flecha. 14-20. Y seguimos sin goles. Buen pase para el número 9 de San Roque. No fue la mejor decisión. Tenía para hacer el pase atrás. Como decía Rodri. Estaba Centurión también para acompañar. Pero San Roque siempre tiene pocos hombres en el ataque. Por ahí está Palacios solo. Por ahí lo acompaña Centurión. Pero no es un multitud en el ataque. Entonces le cuesta un poquito más llegar. Y más que nada generar peligro. Pelota en la salida para Escobar. José que la va dejando a domicilio. Para que venga a buscarla Romero. Ahí va jugando Leandro Romero. El cambio de frente por el sector derecho. Para que venga Biancolín. La deja picar. La deja correr Biancolín. Para dominar la pelota por la derecha. Mete la pausa ahora. Tres cuartos de cancha. Ahí está Biancolín frente a la marca de Ferreira. Intentaba levantar. Quería jugar con Díaz. Que lo tenía cerquita. Metía un pase por arriba. Pero terminó en las manos del arquero Garato. De Juan Garato. Del 1 de San Roque. 15 minutos. Primer cuarto de hora de partido. Balón que viene. Campo de la flecha. A ver con esta. Le va a quedar a Palacios. Ahí está Patricio. Enfrente al arquero. Por arriba viene Salva. Salva Rubén Ayala. No le bajó nunca Patricio Palacios. No le bajó nunca esa pelota. Para poder rematar. Lo tuvo San Roque. Una de las más claras del partido. Y la más clara. Sin dudas del equipo verde y blanco. Lo tuvo Palacios. No le bajó la pelota. Y por eso no pudo rematar. La posibilidad más clara. Como decía Rodri. Para San Roque. A los 15 minutos. Casi 16. De esta primera etapa. No ha podido llegar solamente a aproximaciones. Pero muy aisladas al arquero Santiago Cuagliaro. Pero ahora quedó mano a mano lo que es Palacios número 9 de San Roque. Se le fue muy arriba la pelota. No le bajaba nunca. Por eso no le pudo dar de lleno. Se salvó la flecha en esta que quedó mal parado en defensa. Encima de un rebote le salió esa pelota a Palacios. Y casi aprovecha. Casi consigue la apertura del marcador en el partido. Balón para que la tenga José Escobar. La presión es de Martínez. De Ramiro Martínez. El toque al medio de Escobar. Viene a buscarla rápidamente para jugar Ceballos. Ahí está Pablo. El tiro largo para Díaz. Corre por el medio. Le dio en la nuca a Díaz. La mala fortuna para Díaz porque le dio en la nuca. En la parte ahí casi baja también de la espalda. Y por eso el balón se le ha rebotado hacia atrás. La tiene Martínez. Juega Ramiro. Le pasa Palacios por al lado. La tiene Ramírez. Descarga con Centurión. Se viene por la izquierda San Roque. Ahí está Centurión. Altura, vértice del área. Sector izquierdo. El centro que viene en el área. Martínez. El cabezazo al ladito. Del palo derecho del arquero Cuagliaro. Es buen cabezazo. No tuvo potencia. Pero a veces no es necesaria la potencia para que termine en gol. ¿Avisó San Roque otra vez? Avisó la segunda aproximación. La segunda llegada con peligro. En este caso Martínez, el número 11. Saltó solito. Le dio de lleno a la pelota. No con la buena dirección para que vaya directamente al arco. Pero todos quedaron parados mirándolos porque no atinaron a nada. Martínez sí atinó a cabecear. Y otra situación de gol para San Roque. Pero el partido sigue 0 a 0. Y como que ahora no ataca tanto la flecha. Ha mermado el ataque de la flecha. Ahora San Roque está con el dominio del partido. Juega rápidamente David Romero. Recupera la flecha. La tiene Acevedo. A ver con esta está Wes adelantado. La línea que lo espera. Porque estaba adelantado. Clara posición adelantada del hombre de la flecha. Será salida para San Roque. 17 minutos y medio. 0 a 0. Un tiro en el treveseño de Acevedo. Luego una salvada del arquero Garato cuando había rematado Díaz. En esa misma jugada el rebote. La tuvo la flecha. A ver con esta. Sí, miren Centurión. Busca Martínez. El tiro cruzado. Rebota la pelota. Está en el área menor. Ahí está Centurión. Sale de la misma en las puertas del área. Juan Valés. El tiro. Saca la pelota. Bien Colín. Pone el pie. Para evitar que lo complique el arquero. No se sabía si era gol o no. Pero puso el pie Bien Colín. Para mandarla al córner. Córner para San Roque. Por las dudas puso el pie Bien Colín y salvó lo que es la valla de Coagliaro. Ahora creció lo que es San Roque en el juego. No ataca tanto la flecha. Recién una situación de gol pero estaba en posición adelantada. Tiene que aprovechar este momento. Le va a pegar Ferreira desde la izquierda del centro. Que viene pelota al área. Cruza toda. Es toda el área. Nadie pudo conectar. Nadie la pudo empujar. La tiene Huesa ahora. Pone el cuerpo para proteger la pelota. No pudo direccionarla de cabeza. Y le queda la pelota. Centurión va constante. Lejos salió constante a marcar. La tiene la pelota ahora. Jugando rápidamente. El hombre era Escobar. El hombre de la flecha. Le quitan la pelota. Sevedo viendo Edsel. Recuperando la pelota en el fondo de San Roque. Ahora había dado mal el pase. El rebote que le queda otra vez. Juega con Escobar. El toque de cabeza va hacia el medio para que domine Testolini. José y la pelota llegando a la mitad de la cancha. Levanta el pelotazo largo para que vaya corriendo. Y se venga Leandro Romero. Ahí está Romero pisando el área por el sector izquierdo. El toque al medio. Espera Díaz. Cierra a esa pelota Villarreal. El central de San Roque. Fernando Villarreal se estiró para mandarla al córner. La flecha que se despierta de un rato largo de no atacar. Y en esta fue hasta el fondo Romero. Ahora será córner desde el sector izquierdo. Le va a pegar a esa pelota. Acevedo. Cristian Acevedo le va a entrar al balón. Oreja zurda de la cancha. Ahí va Acevedo a pegarle. Sube constante. También espera Díaz. Y también Hues. El centro que viene. Pelota va cerrado. El primer palo cabecea Díaz. Intentaba peinarla. Le queda el balón a Lucero. Salida rápida de San Roque hasta la mitad de la cancha para que la tenga otra vez. Ahora Martínez. Martínez que levanta la cabeza. Quería jugar con Centurión. Gana. Recupera a Ceballos. Martínez que le puede ganar. Hay falta de Martínez. Juega rápido. La flecha la tiene ahora constante. Constante con la pelota. Lo marcaban dos. La juega para Ceballos. Martínez que recupera. San Roque y el balón. A ver con esta. Se viene Lucero. Acompaña a Palacio por el medio. También está Martínez. Se viene Lucero. El trotecito. La marca es de Escobar. El centro al área. Rechaza Callala. Rechaza la pelota lateral. Se da para San Roque. Estuvo varias jugadas consecutivas Rodri en lo que es el relato. Él levantó el nivel de San Roque y decayó un poquito lo que es la flecha. Hace varios minutos, segundos que no podía hacer un ataque. Lo hizo a través de la corrida del número 10 de Romero dándole el pase para Díaz. No lo pudo concretar porque cerró muy bien esa pelota Villarreal. Pero la flecha te puede ganar con una individualidad o un contraataque con sus jugadores más rápidos. Recupera la pelota. La flecha y se la va trasladando Romero. A ver con esta el centro que viene para Díaz. Jugaba Leandro Romero para Franco Díaz por la derecha. Lo mira la pelota fuera del área. Altura del vértice ahora. Saca la pelota tres cuartos para que la tenga Biancolín. Se viene Maximiliano. Lo dejó en el camino. Centurión. Ahí está Bianco. Se viene al centro. El centro de Maxi. Solito Romero en el área. Adelantado. Pero vino de atrás Romero. Leandro Romero. Pero claro, se ve desde aquí. Desde atrás viene. Porque es el último hombre que gana la cuerda zurda. Para mí estaba habilitado. Pero bueno, el línea es el que está mejor ubicado que nosotros. Pero para mí estaba en posición legal. Así es. Otra posibilidad de encima que pisó la pelota y no le pudo dar de lleno. Pero estaba en posición adelantada. Todo invalidado para la flecha. Tiro libre para la flecha. Tres cuartos de cancha. Pelota detenida. Le va a pegar Díaz. A ver, más atrás. 21 minutos. 21 minutos y medio. Del primer tiempo 0 a 0 el encuentro. Juega Biancolín. El toque para Wes. El 9 lejos de Eslaria. El toque que viene para Díaz. Solito y solo la marca es de David Romero. Sigue Díaz. Pide falta. No hay. Y saque de meta. Bien. Ahí Romero lo fue a marcar. Será saque de meta la salida a cargo de Juan Garato. A cargo del equipo de San Roque. El partido por momentos tiene niveles altos. Por momentos queda estancado en lo que es mitad de cancha o en tres cuartos para ambos equipos. Empezó mejor la flecha pero levantó un poquito su nivel lo que es San Roque. Lo tuvo en campo de juego a la flecha. Generó peligro en dos situaciones pero todavía esto sigue 0 a 0. Pelota que va recuperando Biancolín. Ahí está Maxi Biliano. Salida desde el fondo para el lateral por la derecha. El toque que viene para Testolini. Jugando con Ceballos en el medio Pablo. Que lo deja desparramado a David Romero. Se venía Ceballos. Cortaba Lucas Ramos. La recupera otra vez ahora Ceballos jugando con Díaz. A tres dedos el toque para Cristian Acevedo. Ahí está Acevedo. Se la lleva. Pero posición adelantada dice en línea. Muy fina también esta. Se queja toda la flecha. Pero este también me parece que sale de atrás. Porque en la corrida se nota. Pero posición prohibida. Adelantado. Otra vez la flecha por poco, por poquitos centímetros. No quedan de cara al gol. Muy, muy, muy fina las posiciones adelantadas que le han cobrado a la flecha. Y toda la hinchada se queja. Es impresionante como se escuchan las quejas de la hinchada de la flecha. Este partido sigue 0 a 0. Van 23 minutos. Y ahora como que se tranquilizó, mermó un poco el ataque de ambos equipos. Será lateral para el equipo de San Roque. Lo va a hacer efectivo Walter Ferreira. Va jugando el receptor jugando con Martínez. Ahí está Ramiro. Aguanta la pelota contra la línea lateral. Va a perder contra Constante. Saca el balón Constante desde el fondo. Le quedará Lucas Ramos que ya levantó la cabeza y va a jugar por bajo. No revienta la pelota. Toca para Ferreira en la divisoria. Ferreira con Juan Valdés. Valdés la devolución rápida. Para que la tenga Centurión. La mataba con el muclo. Tocas y el centro que viene Patricio Palacio que espera. Rechaza desde el fondo Rubén Ayala. La tiene Juan Valdés. Se viene San Roque. Ahí está con esta. Hay mano. Clarita puso la mano para acomodar. La pelota salió de rápido de la flecha. La tiene Hues. Mete la pausa en la mitad de la cancha. La abre para Díaz por la derecha. Ahí está Franco. Ahí juega Díaz. Hacia atrás para que la tenga Maxi Biancolín. Biancolín con el pase para Ceballos. Ceballos otra vez para Biancolín. Le eleva por la línea. Quería jugar con Hues. La pelota que se abrió mucho. Terminó lateral. Terminó lateral y como te decía Rodri, hace minutos que ninguno de los dos equipos ataca. Se disputan la pelota ambos. Por ahí la maneja un poquito mejor la flecha. Pero la flecha te arrasa cuando contraataca con esos piques rápidos de Biancolín. Pero hasta ahora nada más. Pisa la pelota David Romero. Por eso no prospera el ataque de San Roque. En ese caso le va a quedar a Mauro Lucero. Lucero que juega. Hace el juego de piernas para intentar distraerlo, desorientarlo. Leandro Romero. La pelota que rebota en Romero. Será lateral para San Roque. Por el sector derecho de la cancha en el ataque. Altura de la línea del borde del área grande. Será el saque de manos para San Roque. Lo va a hacer efectivo Mauro Lucero. Espera la pelota. Juan Valdés con la cabeza. La pone contra el piso. Juega otra vez con Lucero. Le va a pegar Mauro. Se vendrá al centro. No. Desborda por la periferia. Mete al centro. Espera Palacios. Ahí está la peina. El cabezazo de Martínez. Gol. 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 De San Roque. A los 25 minutos del primer tiempo. Desbordaron por el sector derecho. Se fue Lucero. Parecía que iba a meter el centro primero. Pero fue un poco más. Desbordó por la periferia. Por línea final. Metió el centro. Peinó Patricio Palacios. Y luego le quedó a Ramiro Martínez. Que de cabeza también. Dos cabezazos en el área. Es gol. Dicen. Aquí se cumplió la regla. Gana San Roque. Ahora gol de Ramiro Martínez. A los 25 minutos del primer tiempo. Había mermado el ataque de ambos equipos. Pero estaba mejor San Roque con el manejo de la pelota. Varios minutos mantuvo la presión. Y jugó en campo de deportivo La Flecha. Pero no pudo concretar. Tuvo dos situaciones de gol. Y ahora se le dio esta gran posibilidad. El centro de Lucero Palacios que la peina. Y de sí que estaba atrás Ramiro Martínez. Para poder cabecear. El arquero quedó en el piso. No reaccionó. Por eso pudo entrar en el cabezazo de Martínez. Que le da vida a San Roque. Gana el partido por la mínima. Por 1 a 0. Pero hizo su trabajo. ¿No? El centro que venía de Martínez. A las manos de Coagliaro. Sí. Bien Martínez. Atento a esa acción. Porque la peinó Palacios. No era. Quizás. No dijo. Bueno. Le iba a dar un pase de cabeza. Sino que la peinó. Para intentar el gol. Y Martínez astuto y vivo. Fue a buscar. Saltó. Más que todos. Y de cabeza conectó al gol. Para inflar la red. Y para que esté San Roque ganando 1 a 0. Será salida de la flecha. En el círculo central. En el borde. ¿Eh? Del círculo. Del propio campo de la flecha. Acomodaron la pelota. Le va a pegar Constante. Ahí está. Le va pegando a Eduardo Constante. La va jugando para Escobar. Por el sector izquierdo. Escobar que domina la pelota. Se viene José. Meta el centro. Pelota al área. Y está Díaz. Que no la pudo pellizcar. Ni para cambiarle la dirección. Ni para detenerla él. Ni para matarla ahí en el área. Y por eso la pelota cruza toda el área. Y se pierde sola en el fondo. Será salida de Garato. San Roque ahora. A ver cómo le cae este gol. Sí. San Roque lo gana por 1 a 0. Gol a los 25 minutos. De Ramiro Martínez. Y esta pelota era un centro muy fuerte. No la podía dominar. Quizás debiar lo que es Franco Díaz. Pero no. Terminó en saque de meta para San Roque. Que mantiene el juego. Se hace dueño de la posición de la pelota. Y todavía no reacciona a la flecha. Será. Es falta. De los hombres de San Roque se da tiro libre para la flecha. Lo va a hacer efectivo Eduardo Constante. 27 minutos y medio. Está ganando San Roque 1 a 0. Gol a los 25. Gol de Ramiro Martínez. Testolini está golpeado. Sí. En el muslo derecho. Se agarra la pierna derecha. Testolini juega rápido para Díaz. La pelota que pica. Y está. Le queda en el área. Díaz. El tiro. Aquí hizo el primer palo. Fue muy cerrado. Ferreira que no pudo sacar la pelota. Falló en el fondo. Luego Lucas Ramos que llegó a cerrarlo, a molestarlo a Díaz. Y por eso Díaz sacó un remate rápido y desviado. El primer palo. El balón que dio en la cara externa de la red del palo izquierdo. Ahí lo vemos a Testolini. Aquí contra el banco. Dentro de la cancha, pero cerquita del banco. De la flecha que lo van a atender. Va a recibir la sanidad. La flecha sí tiene botiquín. Eso está muy bueno. Porque tiene alcohol, analgésico. Algunos detalles más seguramente. Para cualquier problema que reciba la tensión. Ahí lo tienen a Testolini. Y los jugadores aprovechan también este descansito para hidratarse un poco. Está el sol muy fuerte. La verdad que se desgastan. No sé si van a parar el partido, pero de paso ya aprovechan. Sí, de paso ya aprovechan. 28 minutos 40. 1 a 0 gana San Broque. Golazo de Ramiro Martínez. Golazo por la astucia, ¿no? Es por saltar más que todos y mandarla a guardar. Mientras tanto la flecha. Bueno, también los muchachos de San Roque. Es como el minuto, ¿no? En el básquet. Aprovechan para hablar. Ajustar defensas. Ajustar ataques. Ajustar el equipo en general. Ahí lo vemos a los muchachos. 29 minutos. Hasta ahora, Mille. Un resumen del partido. ¿Cómo lo ves? Está mejor San Roque. No sé si a partir del gol, pero como que vino haciendo un trabajo de hormiguita. Empezó un poco mal, pero agarró confianza a medida que fueron pasando los minutos. Se hizo dueño de la posesión de la pelota. Generó dos situaciones peligrosas. La flecha venía en situaciones de gol superior. Con Biancolín, con Díaz, con West. Pero que no lo pudieron marcar. Y aprovechó esas situaciones. Fue progresando a medida que pasaban los minutos en el partido. Tuvo esas dos situaciones. Y ahora apareció lo que es Ramiro Martínez. Pero para mí está un poquito mejor San Roque. Pero la flecha te puede sorprender con los jugadores que tiene, ¿no? Claro. Pero vamos a ver qué pasa. Para mí el partido está abierto. Van a ser 30 minutos. Sí. Bastante parejo. El partido han tenido situaciones los dos peligrosas. Más la flecha. Y San Roque alguna que otra. Pero, obviamente, la flecha es un buen equipo. Va jugando Díaz. El saque lateral que venía atrás de altura. Tres cuartos de cancha por la derecha. La media vuelta de Hues. El toque para Acevedo. A ver, con esta, ve el espacio, ve el hueco. El toque que venía para Leandro Romero. No, no, Edsel, que seguramente quería sacar la lateral. Termina mandándola al córner. Córner para la flecha. Va a pegarle Romero. Leandro Romero esa pelota. Desde la oreja derecha va a caer. El centro va subiendo toda la flecha. Deja solamente tres hombres en el fondo. Sube Testolini, que recién lo atendieron con una molestia. También constante. No tiene hombres alto la flecha. A ver si puede sacar provecho. El centro que viene de Leandro Romero. Desde la derecha al primer palo. Con los puños el arquero que rechaza. Le va a quedar la pelota otra vez para Romero. Ahí está la segunda jugada. Si viene Leandro, va a meter el centro. No, juega la individual. Altura, vértice del área. El centro va al segundo palo. Esperaba Hues. Pero lo pasó al mismo número nueve. Será la pelota. Será salida desde la meta para San Roque. 30 minutos ya. Vamos a empezar a jugar los últimos 10. Rápido se ha pasado la primera etapa. Sí, sí, bastante lindo juego para ambos equipos. Tuvieron sus minutos destacables para ambos. Pero San Roque se va un poquito más tranquilo al descanso. Porque lo gana por la mínima. No se tiene que cuidar. En esta jugada la flecha no tiene jugadores altos. Por el lado de San Roque sí. Lo tiene al más alto. Creo que es Lucas Ramos, el número 6. Sí, es el más alto Ramos en San Roque. La torre en el fondo para el equipo de San Roque, como les digo. La manda Ramos, justamente el hombre mencionado. Ramos termina mandando al lateral cuando quería jugar con Mauro Lucero. Imprecisiones en la salida. De San Roque, pelota para Wes. Mete un sobrerito ahí. Buen movimiento. Le queda Wes. Busca la flecha. Es buena esta. La gana Leandro Romero. Toque al medio. Acevedo. El tiro al arco. A las manos del arquero Garato. Tenía el toque al medio. Acevedo decidió jugarla él. Lo tuvo la flecha. Era el empate, Milena. Era el empate. Y se lo quitó a Acevedo, nada más a su equipo. Porque hizo buena corrida. Ingresaba Franco Díaz, el número 11, solito por el medio del área. No tenía ninguna marca. Si se la daba Franco, seguramente era el gol. Se tuvo confianza. Pero muy bien Juan Garato, el arquero de San Roque, ha respondido en todas las pelotas que sostuvo de la flecha. Salida de Rubén Ayala. Lo presiona Martínez. Ahí va corriendo Ramiro Martínez. A ver con esta. Puede pescar la pelota y la termina ganando. Espera Patricio Palacios por el medio. Acompaña Lucero. También acompaña David Romero. Toque de Martínez. Lo derribaban. Se vuelve a levantar Martínez. La tiene Lucero. Por la derecha va a meter al centro. El centro que se pierde por el fondo en el aire nomás. Ya había dejado la cancha. Y termina perdiéndose detrás del arco. El del arquero Coagliaro. 32 minutos y medio. En este día domingo disfrutando la Liga San Gebrina. Juega San Roque. Juega la flecha. Está ganando San Roque 1 a 0. Gol le recordamos a los 25 minutos de Martínez. De Ramiro Martínez de cabeza. Será salida para la flecha. Le va a pegar Rubén Ayala. Acomodó el arquero Santiago Coagliaro. Salida de Ayala. A la mitad de la cancha la vuelve a recuperar David Romero. Le va a quedar a Martínez. La deja correr Martínez. Ahí está el tiro. Travesaño. Revienta el palo superior del arquero Coagliaro. Lo tuvo San Roque. Se viene ahora Díaz. Se durmió en el fondo la flecha. De igual manera Martínez tenía un toque al medio. Si la hacía bien, si la tocaba al medio era gol. Pero bueno, decidió dar el tiro. Reventó el travesaño. También casi la clava. A ver con esta va corriendo Díaz. Fuerte. Él levantó la pierna Díaz. Lo golpeó a Lucas Ramos. Será salida. Tiro libre para San Roque. Tiene la posibilidad San Roque. Ha mejorado muchísimo. Desde el gol está haciendo lindo trabajo el equipo de verde y blanco. Y la flecha le costó el partido después de ir perdiendo 1 a 0. Le está costando el ataque. Están cometiendo muchas infracciones. Y también perdió el medio campo ya Acevedo, Testolini. Como que no manejan la pelota. Biancolín por ahí intenta. Pero termina recuperando y perdiendo enseguida. Entonces la flecha le está costando. Está achicando hacia atrás. Y después lo puede levantar. Le va pegando Ferreira al tiro libre. Balón que va a buscar para cortar Pablo Ceballos. Le quedará Franco Díaz. Acelera Díaz cruzando ya mitad de cancha terreno antagonista para que vaya avanzando la flecha. Toque de Díaz para que vaya West por la derecha. Salió Lucas Ramos a cortar el juego y a recuperar la pelota. Salida de Lucas. El toque para Centurión. Centurión que va jugando para que venga a buscarla Romero. Corta bien esa pelota Biancolina. Y está la tiene Díaz. Lo salió a marcar Ferreira. Comete falta al lateral. Por la izquierda Walter Ferreira. Se da tiro libre. Tiro libre para la flecha. 34 minutos y medio. Juega rápido para West. Ahí a ver con esta. Se viene la flecha. La tiene West. El centro que venía. Intentaba jugar al medio. Rebotaba la pelota en Lucas Ramos. Sale San Roque Centurión con el toque en el fondo. Y ahora le va a pegar fuerte muy lejos. Hasta la mitad de la cancha para Patricio Palacios. Le va a quedar la pelota. Recupera constante. Ceballos que va buscando. Abre hacia la derecha para Biancolín. Va a llegar Maxi. A ver con esta. Se viene la flecha. Levanta la cabeza. Díaz que la pide por el medio. Cortaba por ahí. El centro que viene a las manos de Garato. Sale San Roque. Tiene la posibilidad la flecha en estos segundos. Hizo linda jugada. Tuvo aproximaciones. Pero si Franco no se suma al ataque. Y West espera en el área como se le hace las cosas un poquito difícil. Ahí cobraron mano de Eduardo Constante. Cuando había fallado en primera estancia. Cuando quería bajar la pelota. Luego le erró a la pelota. Picó. Y ahí le dio en la mano. Por eso será tiro libre para San Roque. Hay que ver. A ver si tiene especialistas en los remates de tiros libres. Juan Valdés acomodó la pelota. Y el que acomoda generalmente le pega. Así que a ver. Veremos qué va a pasar aquí. Juan Valdés. El 10 frente al balón. Habla con Lucero. También habla con Ferreira. Saleja. Ferreira. Lucero que está frente a la pelota. Quizás como para distraer al arquero Coagliaro. Uno, dos, tres, cuatro hombres en el vallado. Para la flecha le va a pegar Juan Valdés. La toca a Lucero. Y está el tiro de Valdés. ¡Al arco! ¡Oh, cerquita! Es cerquita del palo. A media altura del palo izquierdo del arquero Santiago Coagliaro. Él le pegó bien Valdés. Por poco no fue gol. Buena posibilidad. Tuvo en esta pelota detenida San Roque. Es un equipo que no conocemos mucho. Así que nos sorprendió este tiro de Juan Valdés. El número 10. Gran posibilidad. Tendría que aprovechar un poquito más las pelotas detenidas. Y tiene buen pegador como Valdés. Saque desde la meta. Para la flecha le va pegando Rubén allá a la balón. A la mitad de la cancha para que la busque David Romero. La recuperaba esa pelota Leandro Romero. Pero la vuelve a ganar Lucero. Lo pone una pelota larga para Patricio Palacios. Se viene Palacios. Por el sector derecho la marca es de Escobar. En el centro de Palacios se va abriendo casi al borde del área. Martínez que le espera. Pelota que pica en el área. Va Martínez de cabeza. La va dejando para Centurión. Está en el área. Centurión que va. Va al número 7. Se viene ahora jugando otra vez Emiliano. Ahí está Centurión. Perdía con Testolini. Hay falta de Centurión cuando salía. Ahora José Testolini será tirado libre para la flecha. 37 minutos ya son los que han pasado del primer tiempo del arranque del partido. Gana San Roque 1 a 0. Gola a los 25 como les digo. Toque de ahora de Díaz. La devolución que venía para Ceballos. Juega Hues. Hues que levanta la cabeza. Intentaba un autopase. Y mientras hacía el autopase veía si iba Ceballos o él. Al final no fue nadie. El toque de Ferreira al medio. Se viene ahora la de San Roque. Ahí está David Romero que levanta la cabeza. La va cambiando por la derecha para que corra Lucero. A ver si llega. Mauro que llega. Domina la pelota. A ver si desborda. Se va a mandar Lucero como en el gol. Ahí está. Aguanta el balón. Está en el área. Se va metiendo por la derecha. Mete la pausa. La marca es de Escobar. Se encerró ahora Lucero. Saca la pelota. Le pega a Palacios. Intentaba jugar al centro rápido. Al córner. Diza en línea. Córner para San Roque. San Roque ha bloqueado lo que es el juego de la flecha. Que pudimos ver en el arranque de este primer tiempo. Con intensidad y ritmo que le daba Acevedo, Testolini. Ahora como se calmó la flecha después del gol. Y tiene todo el protagonismo San Roque. Que está haciendo las cosas cuidadosamente pero bien. Le va a pegar el hombre de San Roque desde la oreja derecha. Le va pegando Lucero. Centro al área. Y buscaba Centurión. Sacan la pelota desde atrás. Ahora Leandro Romero que la deja para Ceballos. Pablo que levanta la cabeza. Lo va buscando Acevedo. Cristian con la media vuelta. La marca era de Noetzel. Hay falta de Noetzel. Falta de Sebastián. Tiro libre para la flecha. Mitad de campo propio. Jugará Rubén Ayala. Acomodó el balón el central de la flecha. 38 minutos y medio de este primer tiempo. Le va a pegar allá al juez que da la orden. Ahí está. Pelotazo largo. Campo contrario. La rechaza Villarreal por arriba. Ceballos que no la podía dominar. Pero sí Leandro Romero que intentaba ganar. Traba pierde con Noetzel. Noetzel con pelota tranquila. Y por bajo va jugando para Lucero. Lucero con una pelota larga para Martínez. Cierra. Tiene que cerrar constante. El arquero que sale. Se queda con la pelota. Cuagliaro. Sólido de manos rápida para ahora Testolini. A ver si la flecha va a buscar sobre el final de la primera etapa. Errores en la salida. La recuperaba Lucero. La tiene ahora Palacios. Meta el centro. Espera Martínez. Ahí está Martínez que la mata en el área. Cuando la quería bajar para él le rebotó muy larga. Por eso quedó en las manos de Santiago Cuagliaro. Fue buena aproximación de San Roque. Sí, a partir del gol de los 25 minutos de esta primera etapa fue todo de San Roque. Muy pocos ataques, muy pocas aproximaciones de la flecha. A ver, con esta la opone a correr West. Alejandro Romero no llega. Cuando iba corriendo por el sector izquierdo no pudo llegar a meter el centro al medio. Esperaba días. Será salida para San Roque. Sí, desde el gol se ha caído la flecha. Se cayó la flecha y tomó el protagonismo San Roque. Como te digo, está haciendo las cosas bien, muy cuidadoso, muy cauto. Pero hasta el momento le dio resultado y va ganando el partido. En la flecha se prepara el número 13, Diego Romero. Va jugando Lucero ahora. Quería pasar entre tres hombres. Le cierra los caminos. Pablo Ceballos recupera la pelota. Se viene por la izquierda el toque que viene para West. Ahora se fue por la izquierda. Hace un rato estaba por la derecha. No encuentra su lugar. El número 9, Jorge West. Recupera a San Roque. Se venía Romero. No le queda a Juan Valdés. Toca por bajo para Lucero. Se viene a San Roque. Patricio Palacios está habilitado. Habilidadísimo. Hoy está. Va a quedar Patricio Palacios frente al arquero. Toca al medio para Martínez. Tiene el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Roque! 40 minutos de este primer tiempo. La conexión Lucero Palacios Martínez. Jugó Lucero por la derecha. Vino el pase para que corra Patricio Palacios. Estaba habilitado. El defensor de la flecha se quedó pidiendo el upside. Y ahí se le escapó. Se le escapó la tortuga en la corrida. Vino Palacios. Se enfrentó al arquero. Era dos contra uno. El toque para Martínez. Y el gol para San Roque. Otra vez Martínez por dos. Gana San Roque dos a cero. 40 minutos del primer tiempo. Decíamos que a partir del gol temprano. Digamos la apertura. Los 25 minutos para San Roque. Estaba mucho mejor. Decayó en el juego la flecha. Y nuevamente Martínez. Y también hay que destacar el trabajo. ¿No? De Patricio Palacios. El número nueve que tiene San Roque. Vio. No hizo la individual para hacer el gol. Él vio que estaba mejor posicionado Martínez. Le dio el pase. Y pudo convertir. Y ahora su equipo con este gol. Lo gana dos a cero. Ahora gana dos a cero. Estaba habilitado. Claro. Porque lo habilitaba un hombre más adentro. Y el defensor de la flecha. Si no recuerdo. Me parece que no era. No sé si era Yala. Pero quedó pidiendo. Quedó pidiendo la posición prohibida. Y Palacios se fue solo. Para enfrentar al arquero. Y para cantar. Y luego darle el pase de gol a Martínez. Así que bueno. Dos a cero. Gana San Roque. ¿Algún detalle más, Milé? No, no. Nada más. El arranque, digamos, fue para la flecha. Tuvo varias situaciones de gol. Que no supieron aprovechar tanto West como Díaz. Pero después levantó su rendimiento San Roque. Por eso te decía que hizo las cosas muy cuidadosamente. Pero hasta el momento le dieron resultado. Gana el partido por dos a cero. Y la flecha que decayó. Y tiene que remontar en el segundo tiempo. A ver la flecha si se puede acomodar en el partido. Y puede por lo menos descontar. Y quién dice acercarse. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa. Mientras están en el descanso los muchachos de la flecha y San Roque. Y luego seguimos disfrutando más Liga San Jebrina por la pantalla de Gigacom. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señal ética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho. Todo un mundo para tu protección. Visite nuestro Salón de Exposición y Ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405 451 612. Ferretería Don Cacho. Estudio Jurídico Marelli. Del Dr. Mateo Marelli. Accidentes de tránsito, derecho laboral y de familia. Declaratorias de herederos y sucesiones. Estudio Jurídico Marelli. Atención de lunes a viernes en horario de comercio. Sarmiento 1275. Teléfono 424 899. Celular 03405 154 17670. Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes, compra en autoservicio Casa Dams, donde tu dinero rinde más. Encontrá todo lo que necesitas en comestibles, fiambrería, limpieza, bazar, librería y perfumería. Aprovecha las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en San Martín y Néstor Bode. Cooperativa de provisión de servicios públicos, asistenciales y de vivienda de San Javier Limitada. Ofrece a sus asociados servicio de agua potable, gas envasado, servicio solidario de cepelios. Cementerio Parque Mocoile, oficinas en Sarmiento 958. Teléfono 424 128. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405 48 26 10. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo regalería y perfumería. Línea dermatológica completa de Le Roche-Posay, Eucelín L'Oreal y Vagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Bien amigos, luego de la pausa estamos otra vez preparados para disfrutar lo que será el segundo tiempo entre San Roque y La Flecha. Ahora recordamos la flecha, San Roque gana 2 a 0, gol a los 25 minutos de Martínez y a los 40 para el segundo gol. Y obviamente el partido está 2 a 0 para San Roque. La flecha que mete un cambio, Mille. Así es, la flecha hizo un cambio en el entretiempo, ingresa el número 13, Diego Romero. Y se retiró el número 8, José Testolini. Se vendrá el comienzo de la parte final del segundo tiempo. A ver, el juez que va a dar la orden. Todo ok. Los líneas que también le dan el ok, los arqueros también. Se vendrá el arranque del segundo tiempo. Estamos disfrutando a través de la pantalla de GigaCom. La segunda mitad entre San Roque y La Flecha. Liga Sanjavirina de fútbol. Día domingo, cancha del club, el de Curacán, San Javier. Juegan los dos equipos. 2 a 0, gana San Roque, recordamos. Pelota a la mitad de la cancha. Lleva buscando Centurión. Rebota y será balón para el equipo de La Flecha. El saque lateral que lo va a hacer efectivo Maxi Milano, Biancolín. Juega de manos Maxi. El lateral por la derecha va jugando con Acevedo. Responden a pelota. La deja ahora Ceballos, el cabezazo que venía. Lucas Ramos que saca. La va corriendo Martínez. Atenta y con esta San Roque que va y quiere el tercero. Va Martínez ahora por la izquierda. Lo marcan dos. Sigue Martínez. Es la marca de Biancolín. Quería pasar entre dos y lo dejó en el camino a Biancolín. Y se saca de la marca de encima dos hombres. Movedizo Martínez. Fue por aquel sector y casi por poco no le queda más espacio para mandarse al medio. Lindo, buen jugador, digamos, Ramiro Martínez. Convirtió los dos goles hasta el momento para San Roque. Y siempre está ayudando en el ataque. Por ahí el 9 clásico es Palacios que queda ahí en el área. Pero él hace toda la tarea. En el primer tiempo todas las asistencias fueron de Palacios. En este caso se invirtieron los roles. Pero no fue muy bueno el centro. Por eso no dio la pelota con Palacios. Gran pase de Juan Valdés para que corra Martínez. Llega antes el arquero. Y de buena manera le iban cubriendo a Martínez para que no se haga con la pelota. A ver con esta. Falla en el fondo. La flecha regala en el balón. Le va a quedar Centurión. Va corriendo Emiliano Centurión por la izquierda. Le jugará el uno contra uno frente a Biancolín. Ahí está Centurión. Desborda por línea final. Quería meter el centro. Será córner, dice el árbitro. Tiro de esquina para San Roque. Un minuto 40 de juego del segundo tiempo. Le va a pegar esa pelota ahora Martínez. Va a acomodar el balón en el número 7. Emiliano Centurión es el hombre en cuestión. El que va a acomodar la pelota. Oresca zurda de la cancha. Le va a pegar Centurión. Ahí está. Se viene el centro. Pelota en el área. Va a buscar Lucas Ramos. El cabezazo que viene. Era de constante para quitar la pelota. La tiene Hues. Quería aguantarla. La tiene Romero. Romero que va alargando por la línea zurda. Para que corra Cebedo. Va Cristian. Las marcas de Noé. Se leía. Está Cristian. Puede ganar la pelota. Saca. David Romero. La manda contra el lateral. Lucero que la juega. Evita que se pierda por el costado. Jugaba Lucas Ramos. Fallaba Juan Valdés. La tiene ahora Romero. Gana Valdés. La pelea. Patricio Palacio. La gana Juan Valdés. El toque para... Ahí está. Que se venga Martínez frente al arquero. Y está por arriba Martínez. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Roque! Hat-trick para Martínez. Dos minutos cuarenta y cinco de este segundo tiempo. El pase de Juan Valdés por arriba. Llovidita se la dio para que corra Encare por el medio. Calle media. Enfrentó al arquero y por arriba también Llovidita. La tira Martínez. Ramiro Martínez para poner el tercer grito de gol. Y tercero su cuenta personal. Gana San Roque. Le gana la flecha en esta quinta fecha de la Liga San Gebrina. Todo le está saliendo mal a Deportivo la flecha desde el arranque. Los primeros minutos sí fueron, fueron de hecho hicieron buen juego. Tuvieron aproximaciones pero no pudieron marcar el gol. San Roque hizo su trabajo despacito y llegó al gol a los veinticinco minutos de la primera etapa. Después a los cuarenta para irse al descanso por dos a cero. Y la flecha tenía que arrancar con todo este segundo tiempo. Pero sorprendió Martínez nuevamente a los tres minutos. Centurión que se venía con la pelota. Avanzaba por la izquierda. Martínez por tres. Esta tarde tres goles para él. La tiene la pelota. La flecha toca al medio ahora para que vaya jugando rápidamente. Diego Romero se viene con la pelota ahora avanzando. Franco Díaz por la derecha. La tiene Díaz. Lo va a enfrentar a Lucas Ramos. Ahí está Díaz. Quiso jugar de individual. Rebota. Una carambola entre Ramos y Díaz. Saca Ramos desde el fondo. La tiene Centurión ahora. Aguanta la pelota. El toque que viene al medio para Juan Valdés. Ahí está Valdés que levanta la cabeza. Va jugando rápidamente por la derecha para que venga Lucero. Ahí está Mauro. Está pisando el área. Lucero lo derriba. No hay nada. No hay penal, dice el árbitro. Levántese. Le pone el cuerpo. Y por eso se cae. Pero no hubo falta. Eso también dijo el juez. Pelota de Romero. Se viene Leandro Romero cruzando mitad de cancha. Espera a West. Evitando que no caiga en la posición prohibida. Ahí está Sevelo que va corriendo. Pelota en el área. Sevelo tiene el gol. Le tiró. La agarró mal. No pudo pegarle. La pelota quedaba. Iba pegando saltitos. Pequeños piques. Bajitos. Y por eso no le quedó cómoda a Cristian Acevedo. En 4.40. Tenía el descuento a la flecha. Tenía el descuento. No se decidió para mí Acevedo. Fíjate que hizo una acelerada. Y después como que se quedó y volvió a acelerar. Y la pelota ya se le había ido un poquito larga. Dio el remate al arco. Fue desviado. Y Lucas Ramos en San Roque pidió el cambio. Lucas Ramos que pidió el cambio. Donde anda Ramos. Allá. Ahí lo vemos a Ramos. Ahora dice que esperen en el banco. La salida quedará a cargo de Fernando Villarreal. Le va a pegar el capitán del equipo de San Roque. Pelotazo largo que llega hasta el círculo central. La va respondiendo de cabeza. La va cortando el número 3 que es Escobar. La gana ahora Wess. El toque del taco que venía para Ceballos. Se viene Pablo. Avanza la flecha. Viene por la izquierda. El toque al medio. Y está Wess. La media vuelta. ¡El tiro! ¡El primer palo! ¡Gol! 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 De la flecha. 5 minutos 50. Descuenta. Llega el descuento por parte del equipo de la flecha. La media vuelta de Wess. Como todo delantero en el área. No la pensó. Dio vuelta y tiró al arco. Al primer palo. Bajo contra la base del caño derecho del arquero Garato. La pelota quedó ahí trabada. Le rebotó. Y por detrás casi pidiendo permiso. Termina ingresando. Descuenta ahora. Gana Cerroque. 3. Pero a 1. La flecha que quiere acercarse. Y apareció uno de los goleadores que tiene el equipo deportivo de la flecha. Jorge Wess en número 9. También aparte fue una ayudita por parte de Garato que se le filtró esa pelota por abajo. Pero descuenta la flecha. Tiene vida. Tiene jugadores. Puede llegar aunque sea al 3 a 2 o al empate. ¿Por qué no? En 5 minutos la flecha que descuenta. Va jugando ahora Romero. La tiene Leandro Romero. Pelota que rebota en Lucero. Mauro que se la va llevando. Cruzando ya mitad de cancha. Terreno antagonista. Bien. Ceballos para cortar. Estiró la pierna para robarle la pelota a Lucero. Será balón para San Roque. No, Edsel que lo va a hacer efectivo. Va jugando de manos. Balón para Lucero. Por la derecha. Solito y solo. Tiene tiempo para pensar y para jugar. Meta el centro. Pelota al área. Viene por detrás. Centurión. Saca desde atrás. Leandro Romero le va a quedar a Juan Valdés. En 3 cuartos de cancha. Y está el tiro. Desvío. Afuera. Corner. Para San Roque. El tiro de Juan Valdés. Un quemazo. Iba fuerte. Pero rebotó en el hombre de la flecha. Será corner desde la izquierda. Le va a pegar Centurión a esa pelota en 7-20. Pudo descontar la flecha. Por eso el partido se puso 3-1. Pero igual San Roque sigue manteniendo su juego. Su tranquilidad. Por eso va ganando hasta el momento, no el partido. Le va pegando Centurión desde la izquierda. Al centro que viene. Pelota en el área. El arquero que con los puños la rechaza. A ver con estas. Díaz que da una mano en el fondo. Franco Díaz. La viene corriendo ahora. Mauro Lucero pide la falta. No hay. Hay lateral para la flecha. Eso sí. Juega ahora Escobar. Va buscando el receptor. Nadie se muestra. Y gana algunos metros en el saque de manos. Juega Huez. La regala porque la tira al medio. Tiene que sacar esa pelota. Romero le queda. Patricio Palacios. De cabeza la acomoda. Sale el arquero. Se durmió ahí. Bueno, Leandro Romero no es el 10. No es el oficio de marca. Es del hombre de la flecha. Responde Noetza. Le quedan tres cuartos de cancha. A Huez. Se viene Huez. Ahí está. Eleva la pelota para Díaz. Tiene el gol. Le sacó el balón. Ahora Ferreira tira a Díaz al arco. No le quedó ángulo. Hay córner. Dice en línea. La flecha. A ver con este gol. Parece envalentonado. Y va a buscar. Quiere acercarse y achicar diferencias. Quiere achicar diferencias. Y apareció en estos últimos minutos. A partir del alivio podemos hacer del primer gol. Y se está calentando el número 15. En la flecha Marco Constante. Ahí se viene Acevedo. Ahora va jugando cortito el tiro de esquina. Se viene Cristian. Quería jugar por línea final. Hay córner. Nuevamente córner desde la derecha. Le va a pegar Franco Díaz a esa pelota. Acomoda el balón. Ahí en la línea de Cal. Díaz que toma distancia. Le va a pegar Franco. El centro que viene desde la derecha. El centro al área. Acevedo que la peinaba. Queda en la misma. Saca Lucas Ramos. Pero contra la línea final. Termina mandándole al córner. Tercer córner consecutivo para la flecha. Que busca por arriba como sea. Le va a pegar otra vez Díaz. A ver con esta que intenta. El centro que va. Bien a la olla. Al corazón del área. Acabezaba constante. Hues. El tiro al primer palo. Metió el manotazo el arquero. Garato. Hues es peligroso. Las que tiene es las que le queda cómoda al arco. Aquí de aire le pegó un bombazo. Al primer palo. Respondeó bien, Garato. Sí. Un bombazo. ¿Viste? Hues es el clásico nuevo que te hace las cosas sencillas. Vos le da la pelota y él rápidamente reacciona. Le va pegando Ceballos. El centro al área. Adelantado. Díaz. Cuando metió al centro Ceballos. Adelantado. Franco Díaz. Esta sí me parece que es la posición prohibida. 9.40 del segundo tiempo. Sigue ganándose en Roque. 3 a 1. Pero la flecha. En esta la anotaron un gol. Pero ahí denota no lo que está buscando. Está buscando los goles y está con más ansias. Sí, a partir de que pudo descontar a los 5 minutos 36 con Jorge Hues como que se reanimó la flecha y ahora le van a sacar tarjeta amarilla a Franco Díaz por reclamarle a línea. Tarjeta amarilla para Díaz. Es el hombre de la flecha. El primero de la flecha y del partido. Así es. Bueno, lo que vimos ayer. Diferencia entre un árbitro y otro. Algunos más que sacan las tarjetas, otros menos. En este caso, se podría haber secado quizás alguna tarjeta. Pero es el primer amonestado en 10 minutos y medio del segundo tiempo. Es el primer amonestado del partido y es Franco Díaz por protestar. Va a jugar Noetzel. De manos para Lucero. Le aguanta la pelota, la devolución que viene para ahora Palacios. Va jugando Patricio. Lo marcaba Leandro Romero. No hay falta, dice el árbitro. Va buscando Patricio desde el piso intentando ganar. La marca era de Ceballos. Es pelota de San Roque. 10 minutos 50. Lucero que se queja con el árbitro y se gana la tarjeta. Amonestado Mauro Lucero. Pero también por protestar. Va a jugar de manos lateral en ataque para San Roque. Hay un cambio, a ver. Se ve en el cambio en la flecha. Sí, el que estaba calentando. Número 5, Marco... El número 15, perdón. Marco Constante. Marco Constante que se va a venir a la cancha. A ver quién va a dejar para irse al banco. Marco Escobar. José Escobar. José Escobar, el hombre que se retira en la flecha. El segundo cambio que realiza la flecha. El primero fue Diego Romero por Testolini. Y ahora Marco Constante por José Escobar. La pelota en la salida de la flecha. La regalan para Juan Valdés. Pisa y aguanta el balón. La marca es de Ceballos. Ahí está Juan Valdés. La media vuelta sigue. Valdés queda rebote para Martínez. El tiro al arco. También como Wes. La pelota que le queda al toque. Saca el remate en la media vuelta en este caso. Salida de Darquero Santiago Coagliaro. Pelota en el círculo central. Pica y quedan tres cuartos de cancha. La va buscando ahora Díaz. La mataba con el pecho a la media vuelta. Se escapa también a Severo. Y está Díaz. El tiro desviado. Se termina perdiendo por el fondo. Será saque de meta. En 12 minutos del segundo tiempo. ¿Cómo está el partido, Milena? Y por momentos está un poquito trabado. Por momentos agarra ritmo. Más que nada sorprendió San Roque con ese gol tempranero en este segundo tiempo. Para el 3 a 0. Pero pudo descontar la flecha con Jorge West. Así que el resultado todavía está abierto. Puede haber más goles tanto como para San Roque. Como que puede reaccionar un poquito más la flecha. 3 a 1 gana San Roque. Pelota de Maximiliano Biancolín. La va tirando por la derecha para que vaya corriendo Diego Romero. Latina Romero aguanta la pelota. El toque que vendrá para Franco Díaz. Está en el área Díaz. A ver con esta se viene la flecha de Borda Díaz. Más al centro, al segundo palo. Espera Huesa. A ver con esta no pudo sacar Noetzel. En el borde del área. Y está Cebedo. El toque para Huesa. En una baldosa. El tiro en la cara externa de la red del palo derecho del arquero. Se garató. Lo tuvo la flecha también en esta. No le quedó ángulo para tirarla al otro lado. Bien, está haciendo todo el trabajo que debe Deportivo. La flecha tiene que ir a buscar el gol para ponerse un 3 a 2. Y ahí el partido se pone más que entretenido, ¿no? Más que nada para los espectadores. Está haciendo buen trabajo, pero todavía no se le puede dar el otro gol. Va corriendo Maxi Biancolín para que no se vaya la pelota al lateral. Presiona Patricio Palacios. Y la flecha toca tranquilo en el fondo. Porque sale con constante y tiene campo para avanzar. Levanta la cabeza Otega. El panorama. Balón largo para Huesa. Lo cerraba Noetzel. Pide la falta Noetzel. No hay nada. Dice el árbitro. Juegue. Salida de Garato. De manos va jugando para que la tenga Lucero. Aguanta la pelota. Enganja a Lucero. Lo dejó en el camino a Leandro Romero. Salida de Lucero hasta la mitad de la cancha. Pide acompañamiento. Patricio Palacios que la deja correr para que vaya a buscar ese balón. Ahí está el número 9. Va al piso. Ahora Pablo Ceballos sigue Palacios. Tampoco pudo. Constante el centro que viene. Pelota que iba hacia el área. Pero se fue abriendo. Y por eso se termina perdiendo por atrás la salida desde la meta para la flecha. 14 minutos 15 de la parte final. Un gol más de la flecha sería lindo, ¿no? Se abriría otro partido. Un 3 a 2 ya sería otra historia. A ver con esta salida de Maxi Biancolín. Alarga hasta la mitad de la cancha para que la tenga ahora otra vez el número 13 que es Diego Romero. El pase que venía para Agüez Cortaba desde el fondo. David Romero. La tiene San Roque. Juega Juan Valdés hacia la derecha. No hace más que regalar un lateral para la flecha lateral por este sector. En ataque. Casi a la mitad de la cancha. Dos metros de la línea que divide en dos el terreno. Va jugando ahora Acevedo. Se resbalaba. La marca es de Noetz. El corre Cristian. San Saka. Lucas Ramos la rechaza desde el fondo. Va corriendo Marco Constante. Para que no la recupere Patricio Palacios y se vaya camino al gol. La tiene Constante. Va jugando Marcos. Juega cortito ahora para que salga Pablo Ceballos con pelota dominada. Lo viene a presionar David Romero. Salida de Pablo Ceballos. Va corriendo ahora Leandro. Me parece que está adelantado. Pero de igual manera Garato atentos. Anticipa la jugada. Ahora son pelotazos. Más que nada ambos equipos. Es la flecha pelotazo para que Hues o Díaz puedan encontrar esa pelota. Y en San Roque para Palacios. También acompaña Martínez. Pero fíjate. Solamente pelotazos. No hay medio campo. Corta el juego. Fernando Villarreal. Le sacaba la pelota a Hues. Balón que viene para Martínez. Lo marcaba bien Maximiliano Biancolín. Para que no prospere el ataque de San Roque. Salida desde el fondo de allá. La deja para Constante. Ahora para que juegue nuevamente Romero. La devolución que venía de Ceballos. Pierde la pelota a la flecha. La recupera San Roque. Toca Juan Valdés con Centurión. Balón para que venga Palacios. Cortaba de cabeza Marco Constante. La tiene a la pelota ahora. Otra vez la flecha. Salida de Eduardo Constante. Levanta la cabeza. A ver con quién va a jugar el número 6. Ábrese a la derecha para que domine Biaxi Biancolín. Por la línea lo iba buscando Romero. Diego que no llega. Sí, antes Walter Ferreira. Alarga con Centurión. El toque que viene hacia el medio. La recupera la flecha. La pelean ahora. La tiene David Romero. Toca para Juan Valdés. Pasa el largo para Martínez. Pica. Y en los dominios del arquero de Santiago Coagliaro. Le queda la pelota. Sale la flecha. 17 minutos. Vamos de esta segunda etapa. El partido está trabado. Son solamente pelotazos. Para que sus delanteros puedan aproximarse y encontrar esa pelota. Se decayó un poquito el juego. Tanto en San Roque y la flecha. Pelotazo largo para Huesa. A ver con esta. Y está en el área. Sacaba el remate el arquero. Garato que traba. Ahí busca Romero. También hace Vedo. Escapa a Cebedo. Enfrente al arquero. Garato. Garato que se queda con la pelota. El arquero de San Roque. Pero lo tuvo en primera instancia Huesa. Cuando esa pelota vino al centro. Hacia el área. Y rápidamente sacó un remate. No violento. Porque no le quedaba otro. No tenía recorrido de la pierna. Y por eso sacó el remate que pudo. Y casi termina en gol. Fue al cuerpo. Si no era gol. Salida ahora de la flecha. Sacaba Rubén Ayala. La tiene Pablo Ceballos. La marca de Patricio Palacios. Que lo corre hasta la mitad de la cancha. El número 9. La corre Ceballos. Es pelota de la flecha. Dice en línea. Juega rápido. Lucero que no pudo ganar de cabeza. Ahí va corriendo Mauro. La tiene. Ahora otra vez Romero. La recupera Mauro Lucero. Buena recuperación del número 8. La deja Mauro. Para que corre Patricio Palacios. Muchos gestos de dolor de Lucero. El centro que viene de Palacios para Martínez. Ahí están las puertas del área. Martínez con la pelota. Ramiro, el autor de 3 goles. Sigue Martínez. Busca el espacio para Palacios. Lo derriba. Levántese. Quedó tendido Lucero. Juega ahora Ceballos. No para el juego el árbitro. Pelea Díaz. Ahora sí. Y lo van a tender a Mauro Lucero. Que quedó golpeado. Sintió el golpe. Sí, sintió el golpe. Fue falta, fue falta. Pero el árbitro dejó seguir la jugada. Porque la tenía Palacios. Entonces le permitió la ley de ventaja. Por eso se quedó quejando Lucero. Pero la jugada siguió. Y le sacaron tarjeta amarilla al jugador de la flecha. A número 6. A número 2. A número 2. A Rubén Ayala. Será tiro libre para San Roque. Le va a pegar Villarreal. Tres amonestados en el partido. La flecha lo tiene a Rubén Ayala recién. Y a Franco Díaz. Y en San Roque solamente Mauro Lucero. Le va pegando Villarreal el tiro. Parece que iba a haber un centro. Fue malo el tiro libre que realizó Villarreal. 18 minutos 40 de este segundo tiempo. 3 a 1. Está ganando San Roque. Recordamos. Tres goles de Ramiro Martínez. Pelota que viene para Acevedo. La marca es de Noetel. Buscaba Cristian desprenderse de la presión. Lucas Ramos que no quiere Milonga en el fondo. La rechaza. Y la manda al lateral. Lejos, muy lejos. Juega rápido Romero. Tiene la pelota Acevedo ahora por la izquierda. Venía a marcarlo David Romero. Sigue Cristian. Ahí está Acevedo. Levanta la cabeza. Descarga. Cortito constante. Eduardo con la pelota. Lo marcaban dos. Recupera San Roque. Viene a pelear también Romero. David que no pudo recuperar del balón. Salida de San Roque. La toca ahora para que venga Centurión. Corriendo por la izquierda. Centurión con Martínez. Va a enfrentar al arquero Martínez. Es que va el arquero que sale. Se queda con la pelota. El arquero. El uno de la flecha. Sigue ganando San Roque. 3 a 1. Pudo descontar Deportivo la flecha. Tuvo sus momentos como para ampliar la diferencia. Y por qué no empatar el encuentro. Pero decayó el nivel de juego en ambos equipos. Y ahora como que levanta un poco San Roque. Busca Centurión por el sector zurdo de la cancha. La va dejando para Juan Valdés. Cuando descargaba a Centurión. Le cometían falta. Eduardo Constante. Fue el autor de la falta. Será triolibre para San Roque. Le va a pegar Juan Valdés. Me parece. Acomoda la pelota. Ya estamos en 20 minutos de la parte final. Van a quedar últimos 20 minutos de juego. 3 a 1. Gana San Roque. A ver si liquida las cosas. O si la flecha se pone en partido. Veremos qué va a pasar en los últimos 20 minutos. En los próximos 20 minutos. ¿Qué vamos a jugar? Le va a pegar Juan Valdés. En la flecha. Mientras tanto calienta el número 14. Ariel Tarragona. Ahí está. Quizás se ven en un ratito el cambio en la flecha. Le va a pegar Valdés. Os hombres en la barrera. Coagliaro es que está en el arco. El tiro de Valdés. Coagliaro. El arquero Santiago. Que rechazó esa pelota. La flecha que como pueda los tumbos. Saca esa pelota desde el fondo. Alarga Ceballos. La tiene Díaz. Se viene Franco. Lo cerraban. Pero el rebote le va quedando para que venga Diego Romero. Romero que la va dejando otra vez para Biancolín. Quería jugar por la línea Maxi. El toque de Biancolín que vendrá otra vez. Traba Biancolín en la mitad de la cancha. Pierde ahora con Centurión y con Juan Valdés. La tiene Centurión. Ahí está jugando el número 7. Se viene Emiliano. El toque para Palacios. Patricio que mete la pausa. Va a jugar Palacios. Recupera constante. La media vuelta. No. Mete el enganche constante. Descarga por la línea otra vez para que salga jugando Biancolín. Viene la devolución de Díaz. Se proyecta Biancolín. Maximiliano que va. Le cierran los caminos. Bien. Lucas Ramos para evitar que corra por el sector derecho. Biancolín. Hay falta. Fuerte. Entró Maxi. Contra Centurión. Pide tarjeta. Y me parece que habrá. Así es. Tarjeta para el número 13 de la flecha. Diego Romero. ¿Para Romero fue? Sí, sí. Para Romero. Entonces no era Biancolín el que el hombre en cuestión. Se da tiro libre para el equipo de San Roque. Le va a pegar Centurión. A ver con esta. Ahí está Emiliano. El centro que viene. Pelota en el área. Busca Villarreal. Van a sacar desde el fondo. La tiene Martínez. El tiro al arco. La domina. Santiago Coagliaro bien. Colocó el cuerpo para que esa pelota no le rebote muy lejos. Salida desde el arco para la flecha. La rebota ahora West. La tiene Cristian Acevedo. Pisa el balón en tres cuartos de cancha. Ahí está Cristian. La marca es de Lucas Ramos. Clara falta. Lo pisó casi. Luego Ramos quedó apretujado ahí en el piso. Acevedo. 22 minutos. 20 de este segundo tiempo. 3 a 1. Sigue ganándose en Roque. Le va a pegar Eduardo Constante. Tiro libre. A ver con esta. Espera Díaz. También West. Le va a pegar Constante. El centro que viene pelota en el área. Va Díaz. El arquero que sale con los puños. Ahí está. Tiene el gol de cabeza. Por arriba. Acevedo. Cristian Acevedo con el arquero había salido. Garato con los puños. Dejó la pelota muerta en el área. Y de aire vino con la cabeza. Cristian Acevedo. Y no pudo conectar al gol. Sí la conectó. Pero la mandó lejos. 22.50. Tenía otra vez para acercarse la flecha. Tenía para seguir descontando Deportivo a la flecha. Y otra vez por parte de Acevedo. Acevedo fácil en este partido. Se habrá errado tres situaciones de goles claritas. Que no se le pudo dar el travesaño. El palo. Se fue elevado. La verdad que Acevedo tuvo buen partido. Pero no pudo concretar el gol. Falla Villarreal en el fondo. A ver con esta. Walter Ferreira que saca la pelota luego. En la última línea defensiva de San Roque. Se viene la flecha. Lo buscaban Acevedo. Pero antes está Centurión. Emiliano con la pelota. Levanta la cabeza. Va a salir desde el fondo. Pelotazo largo que llega hasta la mitad de la cancha. Para que responda. Y la baje con el pecho. Ahora Eduardo Constante. Lo marcan dos a Constante. Lo presionan. Pierde la pelota. Pero le cometen falta al número seis. Se da tiro libre para la flecha. No le da distancia a David Romero. Cuando iba a jugar rápido Ceballos. Y por eso ahora lo va a hacer sin apuros la flecha. 23 minutos 45 segundos de la parte final. Le va pegando constante. El toque corto para Maximiliano Biancolín. No sale a marcar Centurión. Viene la pelota para que la tenga Romero. Ahí está Diego. Descarga para Constante. Le va a pegar. Va a meter el centro. Pelota al área. Espera a Huesi de Díaz. La embolsa. Como los antiguos. Garato se queda con la pelota. El uno de San Roque. El partido durante el primer tiempo y en este segundo fue muy tranquilo. En distintos momentos, en distintos minutos como agarró velocidad y ritmo. Pero después San Roque es el equipo que se encargaba de bajar un poco las alteraciones, los decibeles. Y San Roque se mantiene. El resultado lo favorece hasta el momento. La flecha en este segundo tiempo jugó mucho mejor. Tuvo más ataques, más llegados. Solamente pudieron concretar un gol. Salida de Villarreal. Pelota que viene para que vaya a buscar Martínez. Ganaba ante Marco. Constante. Salida de Marco. La tira larga ahora. Pero de igual manera no pierde la pelota porque fue a trabar. La tiene ahora Leandro Romero. El enganche del número 10. Romero en la mitad de la cancha. Lo pone a correr a Díaz. A ver con esta. Franco que está en el área. Franco que está. Ahora sale de la misma. Se viene Díaz por la izquierda. Gana la cuerda. Muy bien. Levanta la cabeza por la periferia. Lo derriban. ¡Córner! Dice el árbitro. Lo fueron a trabar abajo a Díaz. Y la pelota que fue rebotada al córner. Será tiró de esquinas desde el sector izquierdo de la cancha. Acomoda Franco Díaz. El número 11 que tiene tarjeta amarilla. Recordamos. En el equipo de la flecha le pega Díaz al primer palo. Esperaba. Esperaba Cristian Acevedo. Rechazan desde el fondo Lucero que gana alto de cabezas. Anticipa Marco. Constante. Le quedará Leandro Romero. La tiene Romero por la izquierda. Sale Noetzel. Recupera la pelota y la tiene Mauro Lucero. Se viene Lucero. El pase con ventaja para que vaya corriendo Martínez. Martínez que viene Ramiro. El autor de los tres goles en el partido. La tiene Patricio Palacios. Ahí está. Pisa la pelota en el borde del área. La va cambiando para Centurión solito. Y solo tiene para pegarle. Y está a punto. Dispare. Arriba y afuera. Lo tuvo San Roque. Era liquidar el partido. Era liquidar el partido. Muy buena jugada. La verdad que sorprendieron lo que es Martínez, Palacios, Lucero. La verdad que cuando se suman los tres al ataque. Lo hacen de la mejor manera. Muy buena jugada en conjunto. Y también destacar, lo hice en el primer tiempo y ahora lo vuelvo a hacer, por parte de Palacios. El número nueve. Donde le da las asistencias a los jugadores que están mejor posicionados. Levantó la cabeza. Vio que estaba mejor su compañero. El remate se fue elevado. Pero muy buena jugada para San Roque. Lateral para la flecha. Lo va a hacer efectivo Leandro Romero. Saque de manos. Viene en la mitad de la cancha. Va jugando para que la tenga ahora Díaz. Franco que se viene. Traba y le queda la pelota. Le espera a Wes por el medio. El pase que viene Lucas Ramos que anticipa y lee la jugada. Y por eso quita desde el fondo salida de Patricio Palacios. Rebotaba en el rostro de Eduardo Constante. La pone en órbita Rubén Ayala para que busque Díaz. Se la deja Lucas Ramos. A ver, con esta esperaba a Wes. Le pasó entre las piernas a Villarreal. Pero estaba Wes muy lejos y por eso no pudo agarrar esa pelota. 26 minutos 50 de este segundo tiempo. 3 a 1 gana San Roque. Recordamos, marcador de partido a este instante de juego. La tiene ahora David Romero en la mitad de la cancha. Juega en el círculo central para que domine Juan Valdés. Deja un hombre en el camino y va Valdés hasta que le cierra los mismos. Hasta que cierra los caminos Rubén Ayala. La tiene San Roque porque la recuperó Romero y la tiene Valdés ahora. Levanta la cabeza, meta el centro. Pelota en el área. Ya saca Marco Constante. La manda al lateral para San Roque. Ya hace unos dos minutos más o menos que es todo por parte de San Roque. Es el equipo verde y blanco que intenta seguir ampliando la diferencia. Va ganando por 3 a 1. La flecha por un momento reacciona y por un momento se tira muy atrás. Y es ahí donde aprovecha la presión San Roque. Juega Centurión de manos. Pelota que vendrá para Juan Valdés. Está ahí y mete el centro desde la derecha. Ah, Palacio Segui está en la línea y la encuentra Santiago Coagliaro. Lo tuvo San Roque. Por poco no llega el gol otra vez. Pide la falta a Cebedo. La falta de Noézel. El árbitro dice que no hay falta. Sale Lucas Ramos. El toque que viene para Noézel. Lo marca ahora Cebedo. Siga Cebedo. Pone el cuerpo a Noézel. Saca la pelota en la mitad de la cancha Ceballos con un balón largo. Campo contrario. Va corriendo Díaz. Lucas Ramos que la deja alta pero en la misma posición que hace la pelota. Y por eso van a buscar los hombres de la flecha. Aguanta esa pelota Noézel. La pierde con Díaz. Si viene Díaz lo dejó desparramado a Lucas Ramos. Ahí está Díaz en el área. Toca al medio. Saca Villarreal. La rechace. Saque si quiere ganar. Balón para Martínez. Quiso jugar de memoria. No había nadie. Pelota en el fondo. Tranquilo para la flecha. Va a jugar Biancolín. Una jugada similar a ese instante nada más de Díaz. Pero en el área esperaba Hues y Acevedo. Y en la anterior en vez de esperar Acevedo estaba el número 10. Leandro Romero hizo dos jugadas similares. Pero cuando quería dar el paso hacia atrás siempre la interceptaba la defensa de San Roque. La tiene Emiliano Centurión a la pelota. Cortaba Eduardo Constante. La manda al lateral en la mitad de la cancha. Lo va a hacer efectivo otra vez Centurión. A ver Emiliano que se lo va a dejar para que lo haga efectivo. Walter Ferreira. Hará el lateral. Manos arriba. Jugaremos casi en la mitad de la cancha el saque de manos. Juega Ferreira. Él lo iba buscando a Patricio Palacios. Le va a quedar la pelota a Juan Valdés. De cabeza le va aguantando. Lo marcaban dos. La marca es de Hues. Ganó la posición. Se la lleva con la cabeza. Hues que no pudo direccionar la pelota cuando quería jugar con el pie. El balón se le corrió un poquitito y por eso perdió. Pero antes había falta de Valdés. Balón de Marco Constante. Puede perder entre dos hombres. Martínez que la tira al costado y es lateral para la flecha. 29 minutos y medio. Juegan rápido. La espera Díaz. Aventi con esta. Se viene Díaz por la izquierda. Está pisando el área. La marca es de Villarreal. Levanta la cabeza. La filtra entre dos. La tiene Cristian Acevedo. Busca el espacio. Y está Acevedo. Lo derriban. Levántese. Dice el árbitro. Sale San Roque. Y la flecha que está jugada al ataque. Walter Ferreira que rechaza en el fondo de San Roque. Responde de cabeza. Maxi Biancolín. Corre Diego Romero. Pelota que queda por el costado. Salida de Walter Ferreira. Y San Roque que buscará liquidar las cosas. Patricio Palacios que va a buscar. Eduardo Constante en el fondo. Si pierdes buena. Peligrosa digo. Ahí está Patricio. Se apresuró Palacios. Era un dos contra uno. Se la tocaba al medio. Era otra asistencia a Martínez. Sí, era otra asistencia para Martínez. Salían juntos. Tanto el número 9 y el número 11 de San Roque. Y quedaba solo. Quedaba solo el número 15. Marco Constante en defensa. Se ven un cambio en la flecha. Tarragona. Ariel Tarragona. Y el número 17. También Héctor Zabá. Se va el número 4. Maximiliano Biancolín. Zabá con la 17. Que en la planilla tiene la 12. Pero es la 17. Y se fue. A ver. ¿Quién se fue? El número 2. Rubén Ayala. Ayala y Maxi Biancolín. Allí lo vemos. Allí enfrente se están fuyendo. Patricio Palacios que buscaba esa pelota. 30 minutos a 50. De la segunda etapa la tiene Cinturión en el círculo central. Tira un pelotazo largo, alto en el cielo para que corra Martínez y se las arregle. Ahí va Marco Constante. No quiere problemas en el fondo. De cabeza la manda al lateral para el equipo de San Roque. Lo va a hacer Mauro Lucero. 31 minutos. 31 minutos del segundo tiempo. Lo va a hacer efectivo Lucero cuando se viene un cambio en San Roque. Se viene un cambio en San Roque. Número 14. Federico Bustos. Se va a ir. Se va a ir Palacios. Palacios se va. Patricio Palacios que le ha dado los goles a por lo menos uno o dos. Un gol sin dudas. Y luego también. Dos asistencias. Y después que peinó la pelota. Palacios que hizo el 9 que hizo hacer goles esta tarde. Ahí está el cambio. 14 por 9. Van jugando de manos. La tiene Martínez. Se viene hacia el medio. Saca Ceballos. La tiene Bustos. El primer toque lo buscaba Martínez. La recupera West. La abre a la pelota para que vaya corriendo Héctor Zabá. Zabá con el balón llegando a la mitad de la cancha. Mete el freno jugando con West. Ahí está. Levanta la cabeza. Toca para Díaz. Díaz que toca rápido también para Zabá. Gana la posición. A ver con esta. Corre por la derecha. Va a llegar esa pelota. Y luego se resbaló. Se trastabilló. Pero cuando tenía que dominar la pelota no la dominó. Y se termina perdiendo por el fondo. 32 minutos. Será saque de meta para San Roque. Últimos minutos de esta segunda etapa. Partido por la quinta fecha zona A. La flecha San Roque. La flecha si todo continúa así. Es una de las primeras derrotas. Y San Roque que sirve para sumar de a tres y escalar en la tabla de posición. Sí. Importante sería la victoria. 3 a 1 está ganando San Roque. Importante sería conseguir estos tres puntos frente a la flecha. Va a jugar desde el fondo Romero. Diego que la regala con las manos. La deja ahora para Centurión. Y Centurión lo va buscando Martínez. Martínez que intenta ganar la pelota. La tiene. Le va a quedar a Mauro Lucero. Que de cabeza juega rápido con Martínez. Lo marcan tres a Ramiro Martínez. Saca la pelota Marco Constante. Y Eduardo Constante que también intentaba jugar. Se pasaba Díaz. La buscaba Severo. La busca Huesa ahora. La tiene San Roque en la línea divisoria. Buena Magre Lucero. Se manda por el medio. Toca para Bustos. Ni Bustos ni Constante. La pelota que pasó sola por el medio. Le va a quedar a Díaz. En la mitad de la cancha lo sigue Romero. Y ahí avanza Díaz por la izquierda. Acompaña Severo. Acompaña también Romero. Y más atrás Pablo Ceballos. Mete la pausa. Parado casi. La tiene Leandro Romero. Lo marcaban dos. Corre la pelota al lateral. Se va el balón. Será de la flecha que va a apresurar. Apura el trámite. La tiene Pablo Ceballos por la izquierda. A ver con este. Va a meter el centro. El pase hacia el medio para Severo. Fue muy largo. A las manos del arquero Garato. 33 minutos del segundo tiempo. Ya el partido prácticamente está cerrado. Intenta la flecha desde el segundo tiempo. Lo golpeó un poco el gol de Martínez para el 3 a 0. Respondió West para poner el 3 a 1. Y después de ahí tuvieron ambos equipos un momento. Pero ahora ya prácticamente en el final son solamente pelotazos. Y que los de adelante se arreglen. Valdés que se anticipaba y ganaba la pelota. Así que Juan lo dejó en el camino. Marco Constante. Está solo Bustos. Ahí está el pase de Martínez. Bustos en el borde del área. Llegó antes a quitarle la pelota a Diego Romero. Y le quitó el balón. Es que daba solo Bustos. Si la pelota le llegaba a él. Estaba en el borde del área. Ahora el lateral para San Roque. Lateral para el equipo que va ganando 3 a 1. Recordábamos. 34 minutos. Últimos 6 minutos de juego. En este partido del día domingo. Va jugando Walter Ferreira. Busca receptor. Lo va buscando a Bustos. Corta de cabeza Zabala. La manda al lateral. Gana metros. El equipo de San Roque. Ahora lo va a hacer efectivo. Centurión juega rápido. La tiene David Romero. Romero con la pelota. La toca al medio para Juan Valdés. Callejón del 10 para él. Ahí está Valdés. El tiro al arco. Quiso sorprender al 10. La pelota que se fue lejos. Será salida desde la meta para la flecha. Le va a pegar Santiago Cuaguero. Mala salida del arquero. Porque la regale y se la deja para Lucero. En tres cuartos de cancha. Se viene San Roque. Mete la pausa Mauro. La marca es de Pablo Ceballos. Balón que rebota. Y es de la flecha. Dice en línea. Va a jugar rápidamente de manos. Ceballos los busca a Díaz. La aguanta Franco. Lo marcan dos. El toque al medio. Huesque está muy lejos. Pero de igual manera. Iba a buscar la pelota y la ganaba. Y ahora la tiene en la flecha. La tiene Zabá. El toque que viene para que vaya subiendo 14. Que es Ariel Tarragona. Le cometen la falta a Tarragona. Se da tiro libre. Para la flecha. Pide distancia a Eduardo Constante. Algo que también le dice a la pasada a Bustos. Porque le pegué a distancia. Se da tiro libre para la flecha. En el círculo central está la pelota. Le va a pegar a Eduardo Constante al balón. El juez que da la orden. Busca la flecha. A ver con esta. El centro que viene. Pelota en el área. Rechaza desde el fondo Romero. Se estira. Marco Constante para evitar que la pelota se vaya lejos. Ahí está Leandro Romero. Deja un hombre en el camino. Era Lucas Ramos. Busca Romero por la izquierda. Filtra al medio. Para Franco Díaz. Está en el área. Mete el enganche. La marca de Juan Valdés. Quería meter el centro. Cerró Juan Valdés. Le puso el pie para mandarla al córner. Busca la flecha en 36 minutos del segundo tiempo. Sigue buscando la flecha y de la mano de Franco Díaz. Otra jugada similar y le vuelven a cerrar los caminos. Vendrá al centro desde el sector izquierdo. Orejas zurdas de la cancha como dará Cristian Acevedo. Le va a pegar esa pelota. El 7 de la flecha. El centro de Acevedo. Pelota en el área. Ahí está el cabezazo por arriba. Es de Eduardo Constante que llegó por detrás. En el segundo palo se anticipaba. Ganó el salto pero cabeceo hacia arriba y la manda lejos. La flecha que desperdicia otra ocasión. Otra posibilidad y otro córner que gana la flecha por parte de una jugada similar. La tercera consecutiva para Franco Díaz. Hace lo mismo. Desborda por la línea y tira al centro, al medio. En este caso le cerraron los caminos antes. El partido sigue 3 a 1. Victoria de San Roque hasta el momento. Era falta contra Martínez. Se le colgaron en la espalda al número 11 en el salto. El defensor de la flecha. Pero el árbitro no cobró. Pelota de Centurión la tiene Martínez. La devolución otra vez para Centurión. Ahí está Emiliano. Le va pasando Ramiro Martínez. Ahí estaba. Quedará mano a mano frente al arquero Martínez en el área. Al tiro. Al arco. Golazo. Gol de San Roque. Póquer para Ramiro Martínez. El cuarto gol de San Roque y el cuarto gol en su cuenta personal. 37 minutos del segundo tiempo. San Roque liquida las cosas. La jugaron ahí. Hicieron la pared con Centurión. Quedó mano a mano Martínez. Se enfrentó al arquero y la manda a guardar al palo izquierdo. Gana San Roque. Liquida el stock. Le gana la flecha 4 a 1. Una derrota importante para la flecha por una goleada 4 a 1. Y algo que le da aire y vida a San Roque para sumar puntos en la tabla de posiciones. Y la flecha depende mucho de... Ahí estaba el tiro. Era de Wes cuando venía Cebedo. La flecha depende mucho, mucho de Díaz. Fíjate que todas las jugadas de desbordes fueron por él, pero le cerraban todos los caminos. Y después solamente eran pelotazos para que Wes se pueda arreglar. Y el juego tranquilo que tiene San Roque lo supieron aprovechar. Por eso se lleva en esta victoria hasta el momento. Walter Ferreira que mete un pelotazo largo para que corra Emiliano Centurión. Cierra en el fondo. Saca Tarragona. Ariel Tarragona que la manda al lateral. Será lateral para el equipo de San Roque. Lo va a hacer efectivo Emiliano. 38 minutos 40. Se termina el encuentro. Va jugando Bustos. Bustos que mete un caño, pero no prospera. Lo manotea. Luego Bustos. Hay falta en ataque. Clarito lo agarró del hombro. Al hombre de la flecha. Será salida. Juega ahora Tarragona. El toque para Zabá. Se viene Héctor. Levanta la cabeza. La va a cambiar por el medio para que vaya corriendo Wes. A ver con esta. Adelantado esta Wes. Cayó muchas veces en posición adelantada. Creo que alguna que otra no. Pero la cuestión es que todas le han cortado el ataque. Sí, le han cortado el ataque a la flecha. Por ahí era Wes. Si no era Díaz. Y por ahí Acevedo un poquito en posición adelantada. En esta era Clarita. Estaba muy solo el jugador de la flecha. Pelota que va buscando San Roque. Buscaba Bustos. Cortaba en el fondo Zabá. Salida buena de Pablo Ceballos. Lo marcaban entre dos. La tiene ahora Díaz. Pero no la puede dominar. Por eso le queda Noetzel. La va buscando Mauro Lucero. Pone el cuerpo. Aguanta la posición porque tiene la pelota. Se la roba Díaz. Venía a buscar Pablo Ceballos. Será lateral para el equipo de San Roque. Lo va a hacer Noetzel. Juega ahora Noetzel con el saque de manos. Sebastián con el balón. El toque que viene para Martínez. Ahí va corriendo Ramiro. Se anticipa de Alta Arragona. Y se queda con la pelota en el fondo de la flecha. Saliendo con balón dominado. No tiene nadie que se muestre. Por eso extendía las manos. Buscando compañero. La tiene ahora Romero. La deja en el medio. Juega para Diego Romero. Levanta la cabeza. La va jugando con Díaz. Más que jugar con Díaz. Jugó con Noetzel. Cuando el árbitro en 40 minutos exactos. Da por finalizado el partido. Goleada de San Roque. 4 a 1. Los 4 goles de San Roque. De Ramiro Martínez. Póker para él. Y por el lado de San Roque. Y por el lado de San Roque. De la flecha. El autor del gol. West. West. En el segundo tiempo. A los 4 minutos. Ahora analiza y comenta lo que dejó el partido. Milena Redondo. En el primer tiempo arrancó muy bien la flecha. Más que nada los primeros 5 minutos. El juego que nos tiene acostumbrado a la flecha. El pelotazo para que Biancolín. Acevedo. Testolini. Acompañen por la banda. Pero sorprendió a los 25 minutos. El primer gol de San Roque. Ramiro Martínez. Y después de ahí. La flecha sintió. Perdió un poquito de juego. Y levantó el ritmo. Cerrando el primer tiempo. A los 40. Nuevamente Ramiro Martínez. Para el 2 a 0. Y ser tranquilo en el entretiempo. La flecha lo que tenía que hacer. Es salir a todo o nada. En la segunda etapa. Para poder descontar. Y poder acercarse un poquito en el resultado. Pero volvió el goleador de este partido. Martínez. A los 3 minutos de la segunda etapa. Para poner el 3 a 0. Y apareció West. En una jugada muy aislada. Para mí también tuvo que ver mucho. El arquero Garato. Porque se le filtra la pelota por abajo. Y ahora a los 37 minutos. Nuevamente Martínez. Tiene póker. 4 goles para él. Los 4 para San Roque. Victoria importante para el equipo verde y blanco. Y una derrota para dialogar en la flecha. Sí. Para tratar de acomodar ideas. En la flecha. Que no ha sido su mejor partido. Eso sin duda. Ni tampoco su rendimiento. Aunque en la primera etapa. Quizás si hubieran entrado esas pelotas. Que no entraron. Hubiera cambiado la historia. Pero la cuestión es que. Fueron 4 goles. Estuvo letal. Ramiro Martínez para San Roque. No lo detuvo nadie. 4 goles para él. Y goleada para San Roque. Bueno. Milena ponemos punto final. Gracias Luchi Escobar en las cámaras. Gracias Milena. Gracias Rodri. Y también gracias a Luchi Escobar en cámaras. Será hasta la próxima. Cuando el deporte nos convoque. Otra fecha más. El próximo fin de semana. Con la Liga San Javierina. Con la Liga de la Amistad. Y próximamente también con la Liga Berense. Muchas gracias por habernos acompañado. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. ¡Gracias!